Hola a todos chicos y bienvenidos una vez más a mi canal para los que no me conocen yo soy HEMOTI y si ya sé que tengo bastante tiempo sin subir algún tipo de vídeo prometo que en el próximo vídeo les voy a explicar por qué tengo tanto tiempo sin subir vídeo la verdad que ha pasado algo bastante difícil en mi vida pero bueno este vídeo no es para eso así que hice un dibujo de una youtuber muy talentosa que bueno antes de seguir a youtube ella solo estaba en instagram ella es dana alquati y realmente la dibujé por sus fotos en instagram o sea veo algunos de sus vídeos pero la motivación del dibujo es porque ella tiene unas fotografías en instagram muy geniales y es una chica muy talentosa y la verdad me inspiró muchísimo para dibujarla así que espero que les guste este vídeo y lo que la dibujé no fue realista sino entre tiros como entre anime y cómic que es el dibujo es el mayormente lo que yo dibujo por eso al igual ese estilo y la verdad que me gustó muchísimo el resultado quedó bastante bien no sé si les gustaría que usar otro tipo de vídeo pueden comentármelo allá abajo somos 200 suscriptores en el canal ya sé que no somos mucho pero la verdad estoy muy agradecido con aquellas personas que se suscribieron así que muchísimas gracias por estar ahí por esperarme por haber esperado que yo subiera un vídeo porque sé que tengo bastante tiempo que no subo nada y bueno chicos espero que les guste el dibujo sin nada que decir comencemos y y y ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos, este fue el resultado del dibujo. Como pueden ver, el cabello no quedó tan claro como ya lo tiene en la fotografía. Pero a pesar igual que el cabello quedó oscuro, la verdad es que me gustó mucho el dibujo. Por eso lo compartí, porque bueno, en un momento sí dudé de subirlo. Pero dije nada, me gusta como está quedando y por eso lo pienso compartir. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden regalarme un pulgar arriba y suscribirte a mi canal que es totalmente gratis. También no olvides darle al botón de la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si les gustaría clicar a otro youtuber, déjenmelo en los comentarios. Creo que no tengo más nada que decir. Con esto me despido, que tengan un excelente día y hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!